Y acá tenemos justamente en Coco Pets Fashion, yo creo que como el cachorro más inteligente Y más deseado de toda la raza Yo cachorro, no, no, por Dios una perrita anda adoptando pero nadie quiere ni siquiera ¿Nadie quiere estar contigo? Ninguna perrita quiere Pobrecito, mi hija Quiero adoptar otra perra, sí pues ya tengo una ¿Ya tenés una? ¿Cuál tenés? ¿Cuál tenés? La que vieron en la foto Ah, o sea, ven Julián Gil adopta, por favor eso es muy importante Que una celebridad del tamaño como nuestro querido amigo Julián Gil Que hoy se tomó la molestia, salió de una sesión de fotos como loco Y llegó acá, se hizo la sesión de fotos Los animales en general y en específico los perros y las perras ¿También? Sí, las perras Son... Muy importantes No, son importantes en nuestra sociedad Yo creo que es un animal que da mucho amor, mucha paz Para mí en específico Creo que es un animal que es muy especial, ¿no? Yo por ejemplo pienso que nosotros tenemos amigos, tenemos familia Pero una mascota siempre es importante y los perros dan mucho amor Y como dice el refrán, pues no hay nada mejor ni más fiel que un perro Es verdad, eso es cierto Así que lo que le falta es hablar Eso es verdad, y menos mal que no hablan algunas veces Sí, a veces que... Pero te has dado cuenta que a veces te miran y nada más con una mirada Pues te pueden decir mucho, te pueden dar una mirada en un momento en específico de tu vida Que te puede dar tranquilidad, te puede dar paz Sí, y sin decir nada, ¿no? Si los seres humanos nosotros fuéramos así y dijéramos las cosas con sinceridad Igual que un perro, yo creo que todo el mundo estaría más en paz ¿Qué opinas de vestir a las mascotas? ¿Cómo te sentiste con la ropa de Cocopets Fashion? Y con tu mascota, ¿no? Adoptada Bueno, genial Yo creo que nosotros tenemos que tratar a los perros igual que un ser humano Yo vi la gran variedad que tienen ustedes en la línea, yo creo que es ideal Gracias Tú la viste ya a mi perrita vestida de novia Sí, sí, sí A mí me encantan los animales, me encanta por ejemplo, y te lo digo de todo corazón Yo soy súper familiar Ya por lo menos tengo donde ir a comprarme ropita porque si yo un día voy a cenar y eso Pues la próxima vez yo voy a Cocopets Fashion, le compro su trajecito y me la llevo a comer Qué bárbaro este Julián Gil, Dios mío, qué bárbaro, qué bárbaro Bueno, gracias por tu tiempo porque sé que stop, no, 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 stop, paren, paren, sigan, sigan, sigan Nos hemos parado acá con Julián Gil No paren, no paren No paren, no paren, sigan, 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 sigan,